Qué difícil es proponerte una meta y no cumplirla, ¿no? Y así que se te pase toda una semana, todo un mes, todo un año, toda una vida. Yo sé que es frustrante, mi hermano, ¿no? Pero existe una forma de cómo puedes, digámoslo, manipular tu cerebro para que puedas lograr, para que puedas desear lograr, digámoslo, tareas que sean muy complicadas. Es algo en lo cual yo he estado trabajando mucho tiempo, aprendo cuándo son nuestros principios. Y en los próximos minutos, mi hermano, quiero compartir contigo algunas técnicas que son, si bien psicológicas, de hábitos, de practicidad, te van a ayudar muchísimo para que cualquier desafío que tengas, cualquier cosa que desees hacer, lo logres. Así que, mi hermano, relájate, tómate un sorbo tu bebida favorita. Y vamos a empezar con este video porque te prometo que vas a sacar cosas de mucho provecho con esta historia que te voy a contar. Hasta hace poco he tenido el interés de enfrentarme a montañas de hábitos que parecen completamente imposibles, que parecen muy difíciles de escalar. Y simplemente la idea, no sé a ti si te ha pasado, pero abruma, y abruma mucho. Y siempre terminas como con el día frustrado, sin saber qué estás haciendo mal o qué podías hacer de otra manera para que funcionara y fuera mucho más eficiente. Yo creo que todo ese tipo de ideas nos pasan por la cabeza. Primero, mi hermano, la importancia de abordar lo más difícil al comienzo del día yo creo que te diría que es la clave más importante y que lo hagas. Ahora, imagínate esto. Te despiertas. El sol está por salir en la mañana. Tu cuerpo está recién reparado, se acaba de reparar durante toda la noche. Acabas de dormir perfectamente tus ocho horas. Yo creo, no sé, dime tú, que el momento perfecto para empezar tu día es enfrentarte a tu desafío más difícil. En mi caso, el hacer ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio desde hace muchos años, pero ahora lo hago desde la forma más temprano en la que puedo, a las cinco de la mañana. Yo a las cinco, ya estoy despierto, descubrí que despertarme a las cinco de la mañana me daba esa sensación de logro, despertar por la mañana. Simplemente a las ocho de la mañana ya haber terminado mi rutina de ejercicio transformaba o estaba transformando mi día por completo. Luego, ¿qué hice? Comencé a crear rutinas. Hay algo, mi hermano, muy poderoso en convertir una tarea, la que tú quieras en específica, en transformarla en un hábito. La resistencia mental, te prometo, se desvanece cuando empiezas a hacer algo que no querías, pero te empiezas a obligar con el tiempo y cuando haces esto, esto se convierte en rutina. De verdad, cuando se vuelve rutina, ya no necesitas buscar motivación, simplemente lo haces. Eso sí, es muy fácil perder eso que acabas de construir, pero también fue muy complicado de crearlo, así que mantente constante con eso. Pero uno, mi hermano, de los trucos más efectivos que descubrí es divide y conquista. En lugar de que veas un hábito, un desafío, un problema, como una montaña insuperable, lo único que yo te recomiendo es que trates de desglosar o dividir ese problema en pasos. En pasos muy manejables, que cada paso, por muy pequeño que sea, que te acerque a esa meta que tienes. Eso te va a empezar a dar la sensación de logro, te va a empezar a mantener motivado, vas a empezar a volverlo un hábito. Así que ya para las 7 de la mañana, mi hermano, yo al despertarme a las 5, ya hice algo difícil, que fue ir al gimnasio a entrenar. O sea, ya estoy puntos arriba. Imagínate, después de eso, cómo sigue mi día, donde a las 8 de la mañana hice lo más difícil. Ya lo que venga, fácil. Y con esto, mi hermano, quiero llegar a que finalmente, con esto a mí me llevó a comprender en la que la clave no está en evitar la incomodidad. Porque si bien nadie queremos lo incómodo, pero más bien creo que tenemos que abrazarla. Yo creo que la incomodidad es lo único que te va a hacer crecer en esta vida. Incluso te puedo decir, búscala. Búscala en comodidad, mi hermano. Porque después, créeme que si no la tienes, te puedes ir al vicio. Así que búscalo en lo complicado, búscalo en lo difícil. Así que, mi hermano, la próxima vez que te encuentres o estés frente a una tarea difícil, frente a un hábito el cual no quieres empezar a practicar, recuerda estas técnicas. No es un truco mágico, simplemente es un progreso que depende de ti completamente, de práctica y determinación. Vas a aplicar todas estas estrategias y te van a llevar por el buen camino. Vas a superar sus hábitos, vas a empezar a desafiar tareas que antes parecían imposibles para ti. Simplemente vas a ir creciendo como persona. Así que, mi hermano, gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Déjame un comentario sobre qué te parecieron estas técnicas, cuál vas a empezar a probar primero. Y nada, mi hermano. Me da un montón de gusto verte tenido aquí. Y mientras tanto, sigue te desafiando, sigue buscando abrazar lo difícil, lo incómodo. Y vas a ver cómo empiezas a dar muchos pasos, cada vez más firmes, en esto llamado vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!